Raja de Veracruz Raja de Veracruz Porque la vida me dio Y eso para mí es hermoso Por eso cantante yo Mi alma se llena de gozo Quiero llenar con mi voz Su trono tan majestuoso Y le canto con amor A ese Dios tan amoroso También le quiero adorar Cantándole con agrado Fue lo que él hace por mí Con nada puedo pagar Ahora sí Señor del Cielo En medio de esta región Al compadre mi carana Te dedico esta canción Que todo el mundo se traje la lupa Con todo mi corazón Que todo el mundo se traje la lupa Quiero cantarle al Señor Y hacerlo con alegría Pues debemos adorarnos Siempre de noche y de día Para eso fuimos creados Perdona que te lo diga Voy a dejar este canto Aunque al terminar este canto Ya que siento la presencia El Dios piso el mundo entero Al cantarle tú conmigo Merece mi explicación Que al terminar este canto Entonaré otro El Dios piso el mundo entero El Dios piso el mundo entero El Dios piso el mundo entero